¡Oh! ¡Mi espalda! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Una coincidencia que solo ocurre cada mil años. Que hoy sea viernes 13 y también 31 de octubre. Eso no es posible. Es muy raro. Y si es así, hoy es el día de la peor suerte. ¡Sí! ¡Oh! ¡Cuidado! Una tormenta perfecta de mala suerte durará hasta las 3. Terminará cuando la campana suene. Serán 6 horas más. No se preocupen, amiga. Tengo el amuleto de Nuki Nutim. Que protegerá al que lo use. A mí y a cualquiera que esté conmigo. Fin de la mala suerte. Bueno, y si lo estás usando, ¿dónde está? No hacía juego con mi atuendo, así que Gowlia lo lleva puesto... ¡Por mí! ¡Oh, no! ¡Aquí está! ¡Gowlia! ¡Ah! 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 Eso fue refrescante. No podré sobrevivir hasta las 3. ¡Vamos! ¡A la izquierda! ¡No, no! ¡A esa izquierda no! Está haciendo lo que creo que es buena. Ok. ¡Ah! ¡Ah! Tienes razón, Gowlia. Hace juego con tu atuendo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!